Una vergüenza judicial en Suiza El Mar de República asistió al estreno del documental El caso Spericen, una vergüenza judicial. El título podría evocar un proceso en la jurisdicción guatemalteca o de algún país africano, pero no. Erwin Spericen fue procesado en Suiza, un país que se precia de su neutralidad y civilidad. El juicio vergonzosamente careció de ambas cualidades. Los juicios se llevaron a cabo en Ginebra, la sede de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La justicia ginebrina atropelló toda norma de proceso imparcial posible. Prisión preventiva excesiva, 5 años y 10 meses en aislamiento, exclusión arbitraria de pruebas de la defensa, testigos falsos y pruebas científicas alteradas de la Fiscalía, lo que quedó evidenciado durante el debate. En fin, un absoluto desprecio por los derechos fundamentales del procesado. El documental muestra con meridiana claridad cómo una organización no gubernamental, de la mano de la CICIG, instrumentalizó el sistema de justicia suizo con miras ideológicas y clarísimos conflictos de interés, pues el fiscal ginebrino, Ives Bertoza, es hijo del fundador de Trial, la ONG, que armó el caso. La CICIG no pudo conseguir la condena en ninguna otra jurisdicción y de ninguno de los otros perseguidos por el caso, salvo a Espericen en Ginebra, en donde proveyó solamente elementos para incriminar. Nada de averiguar la verdad, sino condenar al acusado incluso con pruebas falsas. La complicidad entre Trial, el fiscal Bertoza y los jueces que condenaron a Espericen queda clara en el documental, que además narra cómo los jueces cotizan, pagan una parte de su salario a los partidos políticos de izquierda que los nombran en el cargo, un kickback institucionalizado. En los dos juicios que acá llamaríamos de primera instancia, los jueces fueron los mismos. Hasta en Guatemala se sabe que un juez que ha emitido opinión previa sobre un asunto que es supuesto a conocimiento no es imparcial, no digamos haber conocido el caso con anterioridad. ¿Cómo es posible que la justicia suiza haya permitido esa aberración? No hay otra explicación que el sesgo y el contubernio entre políticos, autoridades, judiciales y fiscales. La primera condena a cadena perpetua fue anulada y la segunda condena redujo su sentencia, pero también fue recurrida esta vez a nivel continental. De esa cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Suiza había violado los derechos humanos de Espericen. Debiese ser un motivo de oprobio para ese país lo ocurrido en ese caso y lo resuelto en Estrasburgo. No obstante, el Tribunal Supremo Federal Suizo ordenó un nuevo proceso como consecuencia de lo determinado a nivel europeo. El documental es una pieza muy bien producida a nivel técnico y su contenido irrefutable. Muestra precisamente lo que nunca debe pasar en un juicio justo, ni aquí ni en Suiza. Lo invitamos a suscribirse a nuestros boletines en república.gt.newsletters. Durante la semana recibirá análisis político y empresarial. No olvide que República publica sus editoriales todos los jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!